En medio de las penumbras, confusiones y las dudas, destruida mi confianza, atacado en mi valor, pido fuerzas desde el cielo, pido fuerzas en el suelo. He podido darme cuenta que solo y sin ti no puedo, pido tu fuerza, pido tu luz, pido tu guía, pido tu amor, pido tu amor, pido tu amor, Y de él, de no caer. Reconozco que soy débil, muy pequeño ante ti. Lo que me diste en la vida, dame fuerzas por seguir. El enemigo no cesa, deben irse contra mí. Sin tu escudo y tu fuerza, no lo podré conseguir. Pido tu fuerza, pido tu luz. Pido tu vida, pido tu amor. Pa' levantarme, para vencer. Pa' que me cuides de no caer. En ti pongo mi confianza, en ti me abandonaré. Ven y muéstrate el camino por donde caminaré. Y perdona si algún día, del camino me perdí. Tú conoces bien la forma, que yo vuelva junto a ti. Pido tu fuerza, para seguir adelante a pesar de las adversidades. Pido tu luz, para iluminar todo en medio de la oscuridad. Pido tu vida, pido tu vida, para no perder el rumbo hacia ti. Pido tu amor, para aceptar a mi hermano tal y como es. Pa' levantarme, cuando ya esté caído y sin fuerzas. Pa' levantarme, cuando ya esté caído y sin fuerzas. Para vencer, el odio, la rabia, el rencor y el egoísmo. Pa' que me cuides, oh gran maestro del amor. Pido tu amor, que nunca eres. Pido tu fuerza, pido tu luz, pido tu guía, pido tu amor. Pido tu fuerza, pido tu luz, pido tu luz, pido tu luz, pido tu luz. Pido tu luz, pido tu luz, pido tu luz, pido tu luz. Gracias.